¡Suscríbete al canal! Que sigan participando, que es una... Si lo que prometen cumplen, ¿para qué? Aquí está la prueba, listo para entrar al estadio. ¿Hincha sí cumple? El hincha sí cumple. Bueno, maestra, ahí su boletito a la cámara, ahí estamos. Y Máximo, al palco de glorias el día de hoy, gracias a hincha Amarillo. Bueno, pues mucha suerte y que la pases lo mejor, Máximo. Listo, igualmente, gracias a ustedes y alentar al equipo como siempre. ¡Suscríbete al canal!